30 bienes utilizados para la copia y la venta ilegal de chancelotería fueron ocupados con fines de extinción de dominio por la Fiscalía. Los bienes que pertenecerían a los grupos delincuenciales Los Boleteros y Los Chanceros están ubicados en Medellín, Envigado, Andes, Betania, Caucasia y San Jerónimo. Impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 14 inmuebles entre rurales y urbanos, 15 vehículos y un establecimiento de comercio, bienes todos ubicados en seis municipios del departamento de Antioquia. Esta investigación dejó 12 personas capturadas como presuntos integrantes de estas bandas, quienes obtuvieron ganancias de hasta 317 mil millones de pesos. Entre el 2018 y el 2022, estas dos organizaciones delictivas se habrían valido de personas en condiciones de vulnerabilidad para comercializar ilícitamente juegos de suerte y azar. Los bienes con extinción de dominio fueron evaluados en 17 mil millones de pesos, los cuales están siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales.